...de bajo aspiración, generalmente se mide de milímetros al año el área en metros cuadrados y el caudal se desee en metros cúbicos, debemos utilizar un factor de conversión para tener unidades homogéneas. ¿Por qué yo tendría el caudal anual? Ahí llegó el mensaje. ¿Dónde viene el número? ¿No quedaron sobrepuestas estaciones? ¿No quedaron sobrepuestas estaciones? ¿No puedo acompañar a los contestables? ¿No tienen nada que ver? ¿Eso no es lo que se tiene que ver para el sur? No, porque eso no es lo que se puede, eso lo puedes copiar, pero por eso ya vos ya lo tenías hecho. Esta es la carpeta que ella le hizo, el taller 3i. Y aquí se llama cuenta, se está hecho y ya está hecho. ¿Tiene una cuenta? Acá. Pero, ¿no? Pero, ¿no? Tiene que hacer un clic para entrar y ver qué hayan... Ya ha hecho. Ok, creo que la carpeta toda. Sí, ahí le va a hacer todo. Y esto es que el sur ya está todo hecho. ¿No voy a entender? O si quiere, coja esa carpetita que dice cuentas y la mete dentro de... de calma. ¡Pum! Y ya lo tiene hecho. ¿Eso es lo que se quiere decir? Porque cada no tiene nada de esto. O sea, esta cuenta... O sea, toda la carpeta, ¿cuál es lo que se puede hacer? Cópialo y péguelo dentro de calma. ¿Y van a hacer eso, ese es el...? No, 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 no. Ese es el pasado. ¿Pum! Entonces, hay un aspegado que me dé paso... ...el paso, para... ...lo estaba... ¡Pum! 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 ¿Dónde va a hacer? Sí, ya que es de ello.